Soy la venganza. Soy la noche. Yo soy Batman. Listo. Voy a intentar hacer esto rápido. A ver si el de abajo no me pega. Pasamos Easy Peasy, Limons Peasy. Lo que se está haciendo es morir. No he olvidado. Pues parece que sí. Joder, por donde es que me... Estas peleó con ellas. Pienso por donde era la ruta. Es por uno de estos pilares. Ah, me toca matar. Ni te macho. Me mataron, carajo, me mataron. No te vas a ir, no te vas a ir. Si el camino es este. ¿Qué te situas ahí donde estás? Eso es. Tengo que ganar esto acá y por acá. No. Tenemos que ganar esto rápido. Ah, es aquí. Ya, ya, es esta columna. Arriba. 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 Un poquito más para acá. Listo. No me interesa. No, 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 no. ¿Qué hiciste? No me interesa pelear contra ellas. Contra este sí. Por varias razones. Tan concentrado. Tan dedicado. Tan egoísta. Tan egoísta. Tonterías. Solo intentabais proteger lo que era vuestro. Qué... Mirad alrededor. Toda esta destrucción es sobre mía. Listo. Camino no es por acá. Era por acá. Y, príncipe, agilízale porque nos estamos caiendo sin sangre, compadre. El efecto mariposa. La de... La de esto, coche. ¿Estamos hablando de la misma película o no? La película la vi cuando estaba muy niño, crack. No, 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 no. No, príncipe, transformate otra vez. No, príncipe, transformate otra vez. Clip de pere, me lo recordó, por lo que haces en el tiempo. Si hubieras que yo la película... Si hubieras que yo la película la vi cuando tenía como 20 años creo. 6, 7 años. Imagínate. Todo. Yo realmente la película no me acuerdo mucho. Maldita sea. Para. He estado pensando lo que dijisteis. Y tenéis razón. Y yo... ¿No veis que estamos en medio de una conversación? Si tanto deseáis la muerte, tened la cortesía de esperar vuestro turno. Pues yo desde pequeño no entendí mucho la película. Realmente no me acuerdo de nada. No debería haber peligro. Id por las mujeres. Y liberadlas. Yo me encargo de ellas. Excepto los dos guardias ya ese momentico. Esos no los maté. Pero si maté los asusté. Magnífico trabajo. Regresáis para salvar a Pharah y ahora la abandonáis a su suerte mientras vos perseguís a la otra. ¿Qué tal la película, Gabo? Sabéis tan bien como yo que el burrillo de los perros. El efecto mariposa de Chang. El efecto mariposa de Chang. El efecto mariposa de Chang. El efecto mariposa de Chang supondrá una amenaza para Pharah. O sea. Esta tiene casi el mismo modo super Andy que... como la batalla contra Kailena. Como si. Atrás. Muy bien. Vamos. No sé cómo la vemos si no es para niños. No se ve por los papás, más que todo. Yo sí le prestaba como atención a la película, pero... En su momento sé que era como deslumbrante y un tanto aburridora, pero... Jamás la volví a ver. Como en películas, en televisión no veo que la den. No, ahora no. Ok. ¿Qué fue ese bugazo? De hecho, nos conviene estar convertidos así. Qué herida te ve más bonita. A ver. Vamos. Ahora. Ahora. Muy bien. Esperamos que llegue a Teleo. Esa es la manera más rápida de matar a ella. Muy bien. Ah, no, coge el leopurito de arena. Yo soy estúpido. No, coge el leopurito de arena. Ah, ya se quedó. Concentraos. A fe que hay algún modo de reducir su velocidad. Bájelo pues, bájelo pues, bájelo pues. Queterita te ve más bonita aquí. Muy bien. ¿Qué? No hay enemigo acá. A la patada. Pero allí sí. No sé por qué no apareció un enemigo ahí. Coge el leopurito. Muy bien. No. 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 Eso es un animal de monte. Eso es un animal de monte. ¿Cómo se le ocurre? Tiene una parecida a esa. Pero todo pasa por una cámara de vídeo. Uno de los jóvenes se mira así el mismo. Está vestido. Yo también vi esa película de Shang. Pero no te sé decir cómo se llama. También la vi hace muchos años. Quisiera que veas a bien seguirla. No. Hasta luego cómo va a saltar así. Me la cago. De hecho creo que el leopurito de arena se quedó allá. Siempre. No. 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 para ver a cagar es experto en cagar bien reposito, gracias no me recuerdan a yo si otra película buena es Frequency por medio de la aurora boreal creo que se llama esos que se hacen en Estados Unidos que en el cielo cambia como de colores esto también trata de viajes en el tiempo el niño, como es? si, el hijo se comunica con el papá el hijo del futuro se comunica con el papá del pasado y le ayuda a resolver un crimen o algo así también lo vi muy niño y al final de la película la cámara está multiplicada por 3 y joder aquí no hay enemigos para acabar de matar quería salvar a su papá que moran en ese merodeo y el completo eh, pero ahí debía morir esta loca despues no hay enemigos de carajo de carajo de carajo de carajo ahi no dami de polito gracias depárate para morir maldita que es eso Perdéis el tiempo. El vizir ya ha empezado a transformar a las mujeres que he capturado. Solo retrasáis lo inevitable. Llegar a algunas arenas cada vez que alguien me dice eso. Para mí. Las mujeres están liberadas y a salvo. Habéis hecho bien en regresar. ¿Príncipe? ¿Vos? ¿Sois uno de ellos? No, Zara. Esto no es lo que parece. Sois un monstruo de arena. ¡Me habéis mentido todo este tiempo! No. Las arenas me han contaminado, es cierto. Pero mi mente y mi corazón me pertenecen. Por favor, creedme. No os acerquéis a mí. Debo continuar desde aquí. Para darle un poquito más a otro punto de guarda. Chang, yo sé de qué película me estás hablando. La había hace muchos años, pero no la otra, la verdad. No te sé decir el nombre de la película. Bueno, es cierto que mentisteis. No, yo solo... ¿Sí? Ella no lo entendería. ¿En qué estaría pensando? Pobre príncipe. Su yo secreto había sido desvelado. Y a Farrah la había perturbado mucho lo que había visto. Quizá debería haber sido honesto desde el principio. Demasiado tarde, vio que se había equivocado al guardar silencio. Vamos, muy bien. Poder príncipe. Necesitamos coger un depurito de arena. Ya o ya. Muy bien. Ya lo cogimos. Es lo importante. Ahora nos quitamos de acá. Y la subida... A esto... No me acuerdo dónde está. Llevadnos hacia la luz. Atacad mientras estén sepados. Ah, me han estrellado la luz. Quédate acá allá. Creo que esto de una u otra forma tiene relación, pero... No acuerdo, fomo. Ya. Yo diría que este morito tenía algo que ver. Joder, ¿qué carajo? Ya. Una. Dos. Muy bien. Y... Ahora. Listo. Dale, gau, crack. Toma, ya. Si lo podemos matar así Si hay enemigo no importa Las posibilidades de aquí no son obligatorias Solamente esta parte de acá Pero porque me activa Esto acá Joder, maldita sea Eso, gracias Y he parido porque Ornegie no espera La película está buena Buena palomera Tiene unos coros que dices Creo que esas se pueden arreglar de este modo Pero que no ocurre, en fin Quiero que me hagas un favor Quiero que les hables a tus amigos de mí ¿Quién eres? Soy Batman